Muy buenas tardes alumnos, les saludo a mis Patricia, espero que todos estén bien en su casita. Ya sabes, desinfecte la de donde estás trabajando, lávate bien las manos. Nuestro tema de hoy en geografía es Astronomía 2, Estructura del Universo. El Universo está formado por galaxias. A las galaxias se les considera como la unidad básica de nuestro Universo, chicos. Y dentro de las galaxias podemos encontrar estrellas, planetas, satélites, asteroides, aerolitos, cometas, nebulosas, novas, supernovas, agujeros negros, chicos. Y no, infinidad de elementos que componen nuestro Universo. Y chicos, una galaxia puede contener más de un centenar de miles de millones de estrellas. Y gracias al astrónomo norteamericano, que aquí lo vemos, Edwin Hathblet, se puede, gracias a sus estudios, se sabe la clasificación de las galaxias, chicos. Y podemos, este, clasificarlas en galaxias irregulares, ¿no? Estas están en proceso de formación, carecen de núcleo, forman nuevas estrellas. Las galaxias irregulares abarcan el 3% en el Universo. También hay galaxias elípticas. Las galaxias elípticas tienen un brillo uniforme. Son galaxias viejas. Están compuestas de estrellas rojas. Son más densas y oscuras. Representan el 17% del Universo. También podemos hablar sobre las galaxias espirales. Tienen un núcleo definido. Son más jóvenes y abundan, ¿no? Son más abundantes en el Universo. Se dividen en espiral normal y espiral barrada. Representan el 80%, chicos, en el Universo. Y en ella encontramos la Vía Láctea. ¿Qué son las estrellas, chicos? Son astros que emiten luz propia. Son cuerpos esféricos, gaseosos, incandescentes. Son centros del sistema planetario. Como nosotros tenemos conocido el Sol. Chicos, vamos a hablar sobre las novas. Son estrellas que explotan repentinamente, llegando a alcanzar luminosidades intensificadas. Vamos a hablar también sobre las supernovas. Son estrellas en expansión, más intensas, muestran mucho brillo. Y también, chicos, vamos a hablar sobre el conocido agujero negro. Y, este, son los restos fríos de antiguas estrellas. Tan densas que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, es capaz de escapar de su poderosa fuerza gravitatoria. Espero que les haya gustado, chicos. Ya saben que nos vemos en la clase de Zoom. Cualquier duda, algo, me lo hace pasar por WhatsApp personal. Nos vemos en la clase. Bye, bye. Cuídense.